¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy 6 de mayo estamos en Real del Cumpleaños de Juanita. Esta Serenata te la parece tu familia. Disfrútala con el mariachi juvenil. Primera clase. ¡Gracias! 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 Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que te sabré Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Que me marchas, ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por el aplauso que se escucha, sí señor El aplauso bonito, sí señor Bueno, continuemos Canciones solicitadas para Juanita En este día especial Eso dice, un millón de primaveras ¿Suena así? Y las fanitas Cha, cha, cha Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvidar el tema Y que cambien la letra de mis canciones Y tu nombre quita yo de aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después del sueño no vuelvo a molestarte Uno no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Un aplauso para Juanita Sanchará Sanchará Te molesta El perro que ladrú De alegría Al anciano te llegaba Y le dices Que ese perro es tan loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te pido por favor aguanta un poco En paciencia no le des otra pedrada No volveré a cantarte No volveré a cantarte No volveré a cantarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después del sueño no vuelvo a cantarte No volveré a cantarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Un aplauso bonito Bueno a continuación vamos con un lindo homenaje Para Juanita Evitamos a este ladito de nuevo De pronto si hay una sillita De casualidad Una sillita para ella Sería mejor Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Mi niña hermosa Y te entrega una rosa La vida La vida La vida Don gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Don gracias al cielo Don gracias al cielo Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me puse Si estás lejos Sabes una cosa Soy su reposa Soy su reposa Vamos a ver eso de Yesi Uribe Dulce pecado Como dice Hoy por fin Me he decidí Me he decidido Terminar Lo nuevo Es que no puede parar Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y al ladín Que me lleva al infierno y al sol No puede pasar Los labios sin parar Lloramos Borrachitos sepas ya cuando hacemos el amor tú y yo y cuando me atrevo a hablar pa' acordar con esta historia de amarnos a la escondida pero temer hoy se vio el día donde se no puede parar de amar este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha te vas a despezar los labios y ni parar lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo un aplauso para Juanita si señores seguimos convenciones para que la saquen a bailar los caballeros con un caballero que la saquen a bailar por acá un caballero que la saquen a bailar el novio y el rezo me acompaña con las palmitas che, 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 che se le dio bien se le dio bien el susto hasta ahí la boca seationaliza dueñoso pulsándose en cuya gustosa mientras intento sos tu fiel linduoso Yo me veo muy feliz en el mundo, siempre a ti perdón de tu bebé Otro hermoso laurel en tu frente, con el oro y las pernas del mar Yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo Yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo Yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo Yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo Bueno manita, vamos a bailar sola, vas a escoger a cuatro mujeres, las que tu quieras Vaya, 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 vaya Yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo, yo me veo muy feliz en el mundo Agárralo la cadera, eso. ¿Y tú? ¿Yo? De la cadera. ¡Oh, sin miedo! Ah, sí, eso, sin miedo. ¿Me quieren la... de eso? ¿Quién va? Sí, sí, el mariachi. ¡Ah! ¡Uuu! ¡Eso es menor, no! Que le regalo, que le regalo. ¡Ah, sí, eso, es. ¡Eso es absolute, eso, así, eso... Peroipsa. ¿Y la pala, pano, 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 pano? Uno, dos, ¡un, dos, e va! modifications que se mueva y rec 버�rido Lo que le regalo, el rato, la ropa, навinten Cerulto ahí en la noche, cerulto, cerulto, cerulto Yo soy de la clava, que hago ahí ¡Clam, clam, clam, clam! Soy su carpintero Soy su carpintero ¡Un aplauso! Láramos a hablar, manito del mariachi ¡No te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! Eso Mirando eso con la manita en la cintura La tuya, la tuya Un pasito para atrás, un pasito para atrás Y son Y moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren a Juanita una bulla Uno, dos, tres Paso dos Que lo haile el perro, que lo haile el lado Que lo haile el bajo Que lo haile el bajo, vamos, vamos Y en mis días y mis noches Si me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Y en mis días y mis noches Si me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo Y te digo Un aplauso para ellas Y vamos a decir todos Todos decimos ¡Ay! ¡Juanira! ¡Aplausos para morir! ¡Aplausos para morir! ¡Aplausos para morir! ¡Aplausos para morir! Salve! ¡Aplausos para morir! No sé. Sí, Uribe, tenemos... Repítala. ¿Qué va a ver? ¿La lista? No. Como si nada. Como si nada. ¿Esa? ¿Esa? Ay, no sé, no sé. ¿Sí? Para, el entorno. Espera, para. Es que no lo entiendo. ¿Sí? ¿Qué dice la nieta? Sí. ¿Cómo si nada? Sí. Vale. ¿Aduo? ¿Aduo? Sí, va a quedar. Sí, va a quedar. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor. Como si nada. Y no te importa qué dirás. No te importa qué dirás. Como si nada. Ni siquiera habíamos terminado para conseguirte otra y lastimarte. Siento rabia, siento pena. Siento rabia, siento pena. Tu cinismo me condena y me envenena. Como si nada. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Si te olvida lo que no soñó. Como si nada. No te sientes ajena. No te sientes ajena, mi amor. No te sientes ajena, mi amor. No te sientes ajena. No te sientes ajena. Como si nada. Como si nada. No te sientes ajena. Como si nada. Como si nada. No te sientes ajena. No te importa esta pena. Que me mata y me desvela. Como si nada. Como si nada. Como si nada. No te sientes ajena. No te sientes ajena. Y ese aplauso para el mariachi. No me matará tu olvido. Pero si me sangra el alma. Vas a llorar cuando ya no te da lo que yo te amo. Como si nada. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor. Como si nada. Y se te olvida lo que nos unió, como si nada Me sientes ajena a mi dolor, como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión, como si nada Y en pedazos a este corazón, como si nada No te importe esta pena, que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Nada, nada ¡Qué aplauso, mi bonito! Bueno, y así nos despedimos, deseándole a Juanita un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga y que sigas pasando una linda noche No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Youtube, TikTok Mariachi juvenil, primera clase ¡Un aplauso para Juanita! ¡Feliz noche! ¡San la próxima! ¡Chau, chau! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil, primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil, primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil, primera clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!